Muy buenos días a todos, bienvenidos otra vez a esta segunda jornada de la sexta reunión de la red Cuadro Lato Guasco. El día de la semana anterior estuvimos haciendo el lanzamiento de este evento, tuvimos la oportunidad de escuchar a Leandro Demorano, de la Universidad de Sevilla, España, donde escuchamos a Andrea Schou, de la Universidad Federal de Minas 3 en Brasil, a Francisco Pérez, el colectivo de San Luis Potosí, México, y escuchamos la cuota colombiana de Rafael Cormenari Susini, que posee el comité promotor del referéndum por el derecho humano a la agua y miembro de la Unión Libre Ambiental de Bogotá, Colombia. Fue parte de la agenda del día de ayer que presentamos en el marco de la apertura de este exenio puente de Guadalajara a la violencia y utopía, que nos convoca, fue la primera parte que se logró desarrollar el día inmediatamente anterior y la que se suscitaron algunas conclusiones muy interesantes, de acuerdo a las particularidades que se destacaban en cada uno de estos contextos, desde España, que conoce un Brasil, el caso colombiano y unas problemáticas importantes, y cómo el tema del activismo cumplió un papel fundamental en este territorio nacional. Hoy con la tarde comenzamos con la segunda mesa, el tema, la disciplinaridad, violencia y utopías. También tenemos un conjunto de ponentes muy importantes que se van hablando acerca de esos temas en relación a los contextos donde se subrayan o se suscitan, esas debilidades, esos problemas, esas dificultades, en las que de uno a uno se van hablando acerca de ellas, pero principalmente el papel de la disciplina, ese concepto tan importante cuyas conductaciones son tan amplias como es la violencia y el papel de las utopías. Bienvenidos a todos, estudiantes de la Universidad de Caldas, docentes, investigadores, egresados de diferentes partes del mundo que nos acompañan en este escenario del auditorio de Octubio Gómez Estrada. Contarles que esta reunión fue acercada, la primera vez que se realizó fue en el año 2009, en Barcelona, España. Y en esa edición, reunidos a toda la gente que nos acompaña en esa bella ciudad, la Ciudad de las Puertas Abiertas, Marizales, y en la que en esa mañana brilla empezamos con esa mesa, comentándoles que las personas que nos van a acompañar son el profesor Manuel Carlos López Olamide, de la Universidad Intexo de Guadalajara, México. Nos acompaña Jorge José, de la Universidad Nacional del Nodese, Chaco, Argentina. Y nos acompaña también el profesor Ezebun Castro, de New France University, de Inglaterra. Son los invitados que esta mañana serán los responsables de hablarnos de esa mesa, de criminalidades, violencia y atropías. El cuadrado será el profesor Carlos Crespo, de la Universidad Mayor San Simón, de Cochabamba, Bolivia, quien será la persona responsable de orientar las directrices de la discusión de esa mesa. De esa manera arrancamos esta mañana jornada en el sexto o cuarto de la agua, violencia y atropías. Muy bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar entonces esta mesa remonta sobre disciplinariedad, violencia y atropías. Vamos a tener tres presentaciones en la mañana. Cada presentación tendrá una duración de un máximo de 20 minutos. Y el primero, en iniciar estas exposiciones, será el profesor Mario Edgar López Ramírez, que viene de la Universidad ITESO, Guadalajara, México. Toma, por favor. Bien, buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir un poco las reflexiones que hemos estado haciendo desde un grupo de trabajo en Guadalajara, en la Universidad ITESO, en torno a la gestión del agua. Hace dos años que tuve la oportunidad de estar en la Guadalajara, en Buenos Aires, estaba yo estudiando el asunto de la geopolítica del agua. Hice una exposición sobre esta cuestión con algunos elementos del pensamiento complejo. Entonces, a partir de eso, a varios de los compañeros les llamó la atención a la idea del pensamiento complejo. Y me sembraron la semillita de poder seguir pensando en la gestión del agua desde el pensamiento complejo. Entre estos, Leo, que es la verdad, que me invitó a escribir un artículo que es el que voy a leer hoy. Y, pues, de la geopolítica del agua, de esta idea de cómo el territorio se convierte en un factor de poder, pues he ido transitando al pensamiento, ¿no? Cómo el pensamiento y su reforma puede traernos también una gestión alternativa del agua frente a un modelo que está avasallando la tierra y la está descubriendo. Entonces, solo por una cuestión didáctica, voy a referirme a dos tipos de pensamiento. Uno que voy a llamar el pensamiento simple y otro el pensamiento complejo. Es una dicotomía tan más didáctica, en realidad no existe, así tal y igual dicotómicamente. Lo simple y lo complejo están indicados entre sí, ¿no? Pero referirnos a esta dicotomía permite entender diferencias sustanciales que hay en el pensamiento simple y el pensamiento complejo. Y voy a leer porque creo que es más claro, sobre todo esto de hablar de la complejidad no es fácil. Así que voy a dar lectura al texto. Al referirnos al pensamiento complejo y al pensamiento simple, nos referimos a dos sistemas que no son puros y que en realidad están entrelazados y dan lugar a combinaciones. Pero su dicotomía permite didácticamente entender diferencias sustanciales. Cada tipo de pensamiento posee características particulares que determinan la manera en que se organiza el uso, consumo y distribución del agua. Este elemento natural indispensable para la vida. Desde una mirada simple o una mirada compleja también se crecen las acciones públicas con las que enfrentamos los problemas y conflictos socioambientales provocados por su gestión. Y voy a comenzar hablando de la gestión simple o simplificada del agua. La gestión simple del agua. La gestión actual del agua, ya sea de los sistemas públicos o privados, en el caso de la gran mayoría de organismos operadores de materia latina y otro régimen del mundo, enfatiza en el pensamiento simplificado. Este tipo de pensamiento se basa en el paradigma tradicional de la ciencia moderna, que actúa bajo tres principios generales. Puede haber más, en realidad hay más, pero en tres principios me parecen importantes. El primero, el principio de la especialización. Desde que se establece que para conocer algo es necesario fragmentar el todo, y por lo tanto se dedica al estudio separado de las partes. Alrededor de cada parte se organizan grupos de expertos quienes forman campos de conocimiento con lenguajes especializados. Y en el caso del agua, en algunos países de América Latina, han sido las ingenierías, la sanidad en Brasil, entiendo, la de la América en México, los que forman este campo de expertos especializados. Un primer principio en el que se está generando la gestión del agua, entonces, es el principio de especialización. Y así hacemos su gestión. Son grupos de expertos que manejan los sistemas, sistemas, digamos, por demás, complejos en su estructura, pero muy simples en su funcionamiento, como el de una presa, por ejemplo. El segundo principio del pensamiento simplificado es la relación lineal causa y efecto, que reduce la acción sobre la realidad, fundamental en la idea de que la causa es única, y por lo tanto el efecto se debe únicamente a dicha causa. Pensamos que hay una causa única y el efecto se debe a dicha causa, es un asunto lineal. Así, manipulando la causa única, se resuelve el efecto único que se ha producido, de esa forma cada efecto particular producido por el agua encuentra una causa única. Entonces decimos, si hay desabasto, hay una causa única, y no se piensa en una multitud de causas. O si hay, ¿cómo se llama?, contaminación, también hay una causa única. Y el tercer principio del pensamiento simple es la idea del progreso, que propone que los conocimientos generados en el pasado nunca serán mejores que los conocimientos del presente y del futuro, debido a que el cúmulo de saberes desarrollados en el pasado solo sirve como una plataforma progresiva hacia mejores conocimientos y mejores aplicaciones técnicas. Por lo tanto, las mejores técnicas para los problemas del agua son siempre las que involucran tecnologías muy recientes o de última generación. O sea, las tecnologías posadas se descartan bajo el principio del progreso. Si se observa determinadamente, la gestión actual del agua reproduce extensivamente esta lógica de fragmentación y separación. Las políticas públicas y laúnicas están centradas en grupos de expertos que no permiten la participación de aquellos a quienes consideran inexpertos, ya sean estos ciudadanos comunes o incluso profesionales de otras disciplinas, que no son ingenieros, por ejemplo. Entre otras cosas, esto se reduce en una importante resistencia que evita una gestión integral y democrática del agua. Por otra parte, los análisis y las soluciones a los problemas del agua se atienden pensando en causas únicas que resuelven efectos únicos, de tal forma que, por ejemplo, se actúa resolviendo un problema de abastecimiento o falta de agua que se considera el efecto, básicamente extrayendo agua de las fuentes disponibles que se considera la causa. Bajo esta relación lineal, el agotamiento de las fuentes no lleva a pensar en la necesidad de su recuperación, sino en su sustitución por otras fuentes para que no se detenga el abastecimiento. Entonces, si hay desabasto, el efecto, tenemos que tener fuentes disponibles, la causa, sacamos agua y en relación causa y efecto, pero resulta que sacamos agua y nunca regresamos el agua, porque la relación causa y efecto no nos permite ver el asunto, entonces vamos tras otra fuente y luego tras otra fuente y así vamos acabando las fuentes. Esta relación entre especialización, linealidad y progreso ha generado importantes problemas a la gestión del agua debido a la fragmentación que proponen y mantienen. Las paradojas pueden reconocerse fácilmente. Se abastece de agua una ciudad, pero no se reabastecen suficientemente las fuentes. Es ridículo, pero pasa. Se extrae en su suelo, pero no se infiltra. Se contamina el agua que se usa, pero no se sanea y reusa. Entonces, se abaratan las tarifas, pero eso termina favoreciendo a quien tiene más recursos para pagar y se piensa en el desarrollo regional y nacional a través de grandes obras hidráulicas, pero muchas veces a costa de las comunidades locales. Se administra un bien público, pero no se consulta al público que necesita agua. Entonces, se trata, como decidiría Alcán Morán, de la quimera del dominio absoluto del mundo, alentada por el prodigioso desarrollo de las ciencias y las técnicas, que choca hoy con la norma de conciencia de nuestra dependencia de la biosfera y de los poderes destructores que la tecnociencia ha traído a la humanidad. Entonces, es un parado muy rápido y general del pensamiento simplificado que se traduce en una forma de gestión del agua. Mi hipótesis, digamos, es que a partir del pensamiento generamos un artigo de organización. ¿Qué es la gestión compleja del agua? Por su parte, el pensamiento complejo propone que se avance a integrar y articular aquellos elementos que se mantienen artificialmente separados y que provocan las paradojas en el agua. Básicamente, la complejidad es otra forma de organizar el conocimiento, que no desecha el conocimiento simple, sino que aspira a un marco epistemológico mayor. Como lo describe Edgar Morán, dice Morán, ¿Qué es la complejidad? A primera vista, la complejidad es un tejido, complexus, lo que está tejido en conjunto, de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azales, que constituyen nuestro mundo fenoménico. La dificultad del pensamiento complejo es querer afrontarlo en tramado, el empobio infinito de interretracciones, la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. Este tipo de pensamiento propone también una serie de principios, igual que el pensamiento simplificado, desde los cuales se puede complejizar aquello que la simplicidad mantiene de su vida. Y es posible referir dichos principios al tema de la gestión del agua. Los principios más destacados del pensamiento complejo son el principio de recursividad organizacional, según el cual la causa puede ser al mismo tiempo efecto y el efecto puede ser causa. Los productos son al mismo tiempo productores de aquello que los produce. En este sentido, por ejemplo, podemos entender que no solamente existe el hecho de que el hombre, la causa, produzca la contaminación del agua, el efecto, sino que también la contaminación del agua, la causa, produce al hombre y a las mujeres. Lo voy a decir otra vez. Linealmente pensamos que el hombre produce la contaminación del agua. ¿No? Es lineal. Pero si lo hacemos complejo, diríamos que la contaminación del agua produce al hombre. Nada más que cuando le damos al revés, cuando vamos viendo el sistema complejizado, la primera frase nos parece muy natural, pero la segunda nos hace pensar, y ese es el poder de la complejidad. Cuando decimos, la contaminación produce al hombre, podemos tener diversos ejemplos, desde los literales. La contaminación del río se está produciendo biológicamente a hombres distintos y a mujeres distintas, una modificación biológica. Pero también no existe hombre económico que no esté producido por la contaminación. Es decir, para ser hombre económico, ahora necesitamos contaminar. Entonces la contaminación también nos produce. Solo con la aplicación del principio de recursividad organizacional, la visión de la gestión del agua puede ser muy distinta. Esta forma de pensar transforma la lógica lineal en la que se basa la gestión simple del agua. La primera frase no es una lógica porque es lineal. El hombre produce la contaminación. La segunda no parece lógica porque es recursiva. La contaminación produce al hombre, obviamente a los hombres y a las mujeres. Pero basta con constatar la forma en que la contaminación se ha vuelto indispensable para mantener el modelo económico actual, produciendo así al hombre. Es decir, un tipo de homo economicus que para producir no tiene más remedio de contaminar el agua. No es casual que muchos parques industriales en América Latina sean muy atractivos para las grandes empresas transnacionales, precisamente porque se les permite contaminar los artíferos y no pagar sus costos ambientales, generando de esta forma una de las bases de acumulación para la economía capitalista global, aquella que se basa en no pagar más externalidades a costa del deterioro ambiental. O también sería suficiente verificar cómo en lugares donde los ríos están contaminados, los pobladores que ven sus niveles sufren enfermedades crónicas, produciendo de este modo la aparición de hombres permanentemente enfermos, o en el extremo generando deformaciones genéticas debido a la contaminación, la cual se traduce literalmente en la producción de nuevos hombres y mujeres, quienes nacen genéticamente transformados. En estos casos, la contaminación ha producido a los hombres que venían a las mujeres y no a las reyes. El principio de recursividad organizacional invita a que la gestión simple del agua haga recursivos la mayor parte de su supuesto de gestión, convirtiéndose en una gestión completa. Así, en el caso del abastecimiento, sería no solamente necesario decir de la cantidad de agua de las fuentes, la causa depende del abastecimiento de la ciudad, en defecto, sino del abastecimiento de la ciudad, la causa, depende de la cantidad de agua de las fuentes. No, lo voy a repetir porque creo que, digamos, en el pensamiento lineal diría de la cantidad de agua de las fuentes depende del abastecimiento de la ciudad. El complejo dice entonces, del abastecimiento de la ciudad depende la cantidad de agua de las fuentes. Solo por recursividad, entonces tenemos un nuevo conocimiento que nos permitiría entender una cuestión distinta. Lo cual permite repensar la necesaria responsabilidad de la ciudad. Si nos mantenemos en el pensamiento lineal que dice que la cantidad de agua de las fuentes depende de la ciudad, la ciudad no es responsable. Pero si decimos, del abastecimiento de la ciudad depende de las fuentes, entonces la ciudad se vuelve responsable. Esto es conocimiento complejo aplicado a la política del agua. La recursividad invita a entender, como parte de la ética y la responsabilidad pública, que todas las cosas son causantes y efectuantes al revés. El segundo principio es el principio de la ecología de la acción. Desde que se reconoce que toda acción que emprendemos sobre la realidad entra en un contexto, en una ecología, de diversas relaciones, las cuales pueden hacer variar los propósitos iniciales de la acción, llevando la acción hacia un lugar que no querían. Es bien interesante que los planes hidráulicos de cualquier país del mundo nunca se juntan. Porque los planes hidráulicos no reconocen la ecología de la acción, es decir, el contexto. Se planea una única de punto de modo que le llaman, ¿no? O sea, objetivos y resultados, y entonces en el tramo de objetivos y resultados hay un montón de factores nuevos y la política hidráulica siempre fracasa. Claro, muchas veces se hace de manera intencional, como cuando se aumenta el costo de una represa o de una gran planta de tratamiento. Pero el asunto es que la ecología de la acción nos lleva a pensar que no podemos planear la lógica de cenarios estables, ¿no? Generalmente la política pública del agua se estructura sobre el paradigma tradicional de objetivos-resultados. Es decir, se plantean objetivos y se supone que a través de una serie de acciones programadas por las instancias gestoras se llegaran a un resultado. Ah, pues vamos a hacer una gran represa y vamos a... ...de abastecer la ciudad. Esta es una relación lineal, porque no tome en cuenta que en el contexto socioambiental es posible que aparezcan factores capaces de ser variados de esta serie de acciones programadas. De hecho, generalmente los programas nacionales de agua o los planes de abastecimiento urbano, o sea, alguno, fracasan en alcanzar sus objetivos por no considerar la ecología de la acción. Por ejemplo, la construcción de una gran represa como parte de un plan para el nego vehículo o para el abastecimiento urbano requiere de muchas acciones programadas que van desde el proceso administrativo de la licitación de la obra, la asignación del constructor, la realización en diversos estudios, los cálculos de costos y selección de materiales. Entonces están los ingenieros ahí ocupados en hacer cálculos de estudios de los materiales, pero entonces, al comenzar la construcción, este es un caso... ...aparece una comunidad local, digamos, aparece una comunidad local en resistencia contra la represa, generando un conflicto que puede alcanzar dimensiones internacionales. O aparece el mal cálculo de un dato geográfico, el cual obliga a detener o encarecer la obra en una fase inicial o avanzada de la construcción. En ambos casos, no se alcanza a los objetivos programados. La relación, una mirada fragmentada que no incluyó la serie de relaciones complejas que existen en la ecología de la acción. Y esto en América Latina se reproduce, por todos lados. Para el pensamiento complejo, las formas tradicionales de programación o planeación no son la mejor manera de organizar la política pública del árbol, ya que ambas suponen que conocen todas las relaciones que es necesario considerar para plantear objetivos y alcanzar resultados. Se basan en ambientes estables, es decir, en ambientes de certidumbre, lo cual no es posible como lo demuestra la ecología de la acción. Una gestión compleja del agua se habla de conocer que no se puede tener toda la información disponible para actuar, pero que sin embargo es necesario actuar. ¿Cómo? Flexiblemente. Esta flexibilidad se da por medio de dos salidas. Si se tiene suficiente información para actuar, una salida es la apuesta. En otras palabras, actuar considerando que el azar y la incertidumbre se presentarán inevitablemente y siendo capaces de reaccionar ante ellos de manera oportuna. Aquí hay un problema de información en el asunto de la ecología de la acción. Ustedes me dicen a qué horas me voy a ir a hacer. Ok, este... El problema es que al no tomar en cuenta, entonces, la ecología de la acción, los planes siempre fracasan. Si la tomáramos en cuenta, muchas veces no tendríamos información, pero sí podríamos apostar para seguir actuando. Un gran problema de la gestión del agua tiene que ver con la información. Y la acción, es decir, ¿cómo podemos actuar a pesar de no tener la suficiente información oportuna? Entonces, una es la apuesta. Pero la apuesta, si ustedes se fijan, es una posición cuidadosa. La apuesta tiene que verlo con un programa, algo súper definido, que nos dice que todo va bien, sino la apuesta es una acción cuidadosa. Si tenemos un poco más de información confiable para acá, entonces la otra salida es la estrategia, la provisión de escenarios diversos. Ambas salidas complejas implican un cuidado continuo al proceso, la provisión de contingencias y una capacidad de hacer ajustes a la acción política, sobre todo en el corto y mediano plazo. Cosa que la confianza ciega en las formas tradicionales de programación y planación no consigue. Muchos conflictos por el agua en América Latina podrían evitarse por medio de una gestión compleja que reconoce la ecología de la acción. El tercer principio que se puede aplicar a la gestión del agua es el principio dialógico, según el cual los acontecimientos antagónicos, en lugar de destruirse entre sí, pueden ser a la vez complementarios. El principio dialógico trata de ampliar el principio tradicional de la dialéctica, según el cual los contrarios, tesis y antítesis, sólo se eliminan para dar paso a una síntesis. La dialógica incorpora el hecho de que, así como los contrarios se eliminan, también pueden complementarse. Muchos de los problemas socioambientales generados por la gestión del agua, problemas de contaminación, afectación a la salud, desplazamientos de poblaciones por construcción de obras o catástrofes socioambientales, son interpretados y gestionados desde la idea de la eliminación del contrario. Las empresas de líneas de cielo abierto que contienen el agua y los ecosistemas buscan eliminar la posición de los activistas o los pobladores que defienden sus territorios, y generalmente los gobiernos se ponen de lado a las poderosas compañías formando un bloqueo único. Los pobladores o activistas de su vida reclaman derechos patrimoniales humanos para escuchar a las mineras, el escenario es de suma cero, y se ve como la única solución, es decir, el escenario es de destrucción del otro. Ambas partes interpretan las habilidades de la eliminación, pero no desde la posible complementariedad. Si bien es un desplicado lugar de ese tipo de conflictos, debido al drama humano que está implicado, en donde la ambición injusta de unos pocos genera la afectación de muchos, es más terrible cuando las fórmulas de la solución posible solo se producen a la eliminación del contrario, ya que generalmente son los más débiles quienes terminan sufriendo más. En ese sentido, el pensamiento complejo propone una posibilidad, reconocer que el conflicto y la alternativa no están separadas, sin embargo. Siempre vemos el conflicto por un lado, y la alternativa tiene que venir como de fuera del conflicto, ¿no? El conflicto está tan cerrado que no tenemos que buscar un otro lado alternativo al conflicto. Si aplicamos el principio de la lógica, nos permite conocer una cosa. En el conflicto hay alternativas. En el conflicto están alternativas. No están separadas entre sí. Y eso nos permite entender que los actores involucrados, los buenos y los malos, digamos, pueden generar alternativas. En ese sentido, el pensamiento complejo propone una posibilidad, de reconocer que el conflicto y la alternativa no están separadas, y no son solamente contrarios. Sí son contrarios, claro que sí, pero además son complementarios. Tal cual, si uno no lo indica, el principio ideológico es el principio de diálogo. Esto hace que en el propio conflicto se convierta la posibilidad de lograr soluciones, ya que en el entendimiento de los componentes conflictivos presiden muchas presupuestas. La muerte le significa la vida de ese determinado y la vida le significa la muerte. Alguien que ha vivido tristeando toda su vida, o creyendo mal desde su vida, y de repente le dicen que tiene cáncer, a los cinco minutos quiere vivir más, ¿no? O sea, la muerte ha recibido y cada una vida. Pero también el principio ideológico prevé lo siguiente. Así como el conflicto recibe la alternativa, en la alternativa a la que se llegue, recibirán nuevos conflictos. Por ello, una gestión compleja en el agua debe incluir un importante equipo humano de previsión entre la resolución justa de conflictos, al mismo nivel de importancia que se le otorga a los equipos técnicos. Los modelos de gestión simple del agua, centrados en argumentos confrontativos de sus equipos técnicos, los cuales son utilizados únicamente para descartar la opinión de los opositores, los afectados son impresionantes productores de conflictos, y violencias sin alternativas de paz. La introducción de equipos capacitados en resolución de conflicto y cultura de paz dentro de los sistemas de gestión de agua es una necesidad urgente y una forma de concretizar y lógicamente lo que se ve solamente de manera simple. Sí, el último principio, el texto es un poco más largo, es el principio hologramático, desde el cual se entiende que el todo y las partes están ligados entre sí, de tal manera que la parte contiene gran parte del todo. Así, modificando la parte, se modifica de manera de alguna manera el todo. La idea hologramática trasciende al reduccionismo, el cual no ve más que las partes, y a la generación y a la generalización, que no ve más que el todo. El principio hologramático no es determinista respecto a que el todo y las partes son lo mismo, sino que propone que la parte contiene un gran número de elementos esenciales del todo, pero no todos serios. Este principio de la complejidad es fundamental para la gestión del agua, porque permite pensar que tanto los problemas como las soluciones que se dan en una parte de la realidad, ya sea una región, un país, una ciudad, una comunidad, una empresa o un hogar, puede explicarnos que eran parte del problema del agua a nivel mundial. Para mí el principio lo romántico es muy esperanzador, porque si entendemos bien una parte de algún lugar, por muy pequeño que sea, estamos entendiendo a la vez gran parte del todo. Entonces no es despreciable estudiar cualquier caso de la gestión del agua, aunque por principio lo gramático, desde la complejidad, estaríamos viendo gran parte del mundo a la luz de un pequeño ejemplo. De esta manera el principio lo gramático anima la comprensión de los problemas locales que puedan hacernos comprender los problemas globales. Y en esto hoy tienes de pensamiento y disciplinar es muy importante la propia ecología política, el ecologismo a los pobres, pero también es la geopolítica del agua que está en esta lógica lo gramática. Porque pueden hacernos comprender los problemas globales, asimismo promueven el compartir alternativas micro que pueden solucionar situaciones y macro. La introducción del principio lo gramático en la gestión del agua implica la disposición de comprender excesivamente la parte de la realidad de la cual son responsables sobre los colectivos operadores que administran cierto territorio y también aperturan para comprender su propio actuar con los otros tipos de gestión que se desarrollan en otras partes del mundo con el fin de mejorar continuamente las alternativas locales y contribuir a la construcción de alternativas globales. Los cuatro principios de la complejidad que se han numerado anteriormente no agotan las posibilidades de complejización del agua, pero son un referente que permite extender más la comparación de una gestión simple y una gestión compleja. Voy a dejar el texto porque hay unas consideraciones sobre complejidad, solo quiero terminar diciendo que el reto de la complejidad se define. Dice Morán, legítimamente le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las oscuridades, que ponga orden y claridad en lo real que revelen las leyes que lo gobiernan. El término complejidad no puede expresar más que nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, para lograr de manera clara, para poner orden en nuestras ideas. De ahí que pretender hablar de lo complejo es expresar a la vez la noción del límite, particularmente del límite del pensamiento simple. Es decir, la complejidad no es la solución, pero permite abrir un abenuto de posibilidades de pensamiento distinto. Y también nos permite ubicarnos en el límite y en las dos determinaciones. Cuando decimos, yo tengo ya la solución, la solución debe ser esta. La complejidad, más bien es un armado epistemológico que nos va abriendo cada vez más posibilidades de pensar y de ensayar. Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede resucirse a una idea simple. Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de la complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar lugar en lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra propuesta, no palabra solución. El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional, pero sabe desde el comienzo que el conocimiento completo es imposible. Uno de los acciones de la complejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omnisciencia. Ubicadas en este contexto final, la gestión compleja del agua abarca el reconocimiento de nuestra limitación para gestionar dicho elemento, pero también nos invita a la provocación de ampliar los límites impuestos por la gestión simple. El reconocimiento de este límite y el intento por ampliarlo, complejizando sus componentes, ha sido el propósito de este texto que inimitablemente es inacabado, pero que también es un escrito para reflexionar apuestas, estrategias y utopías del futuro. Muchas gracias por esta interesante presentación.